Realmente es un orgullo para nosotros recibirlo en nuestra remodelada casa y premiar hoy a los alumnos de todo el ámbito de influencia de las cooperativas destacando al alumno mejor cooperador. Año tras año, los que participamos en estos actos, en este día tan especial para las cooperativas, para el cooperativismo, como generalmente solemos escuchar las mismas palabras o palabras que tengan relación, pero son palabras fundamentales dentro del cooperativismo y no solo palabras, sino la accionar que conlleva esas palabras, llámese solidaridad, ayuda mutua, cooperación, entre otras cosas. Y hoy, en este día tan especial para aquellos alumnos que son agasajados, premiados como mejor cooperador de cada escuela, elegidos por sus alumnos, es el comienzo del tránsito dentro del cooperativismo. Es una manera de empezar. La cooperación se da ya desde su inicio, desde su casa, ayudando a los padres en los quehaceres normales, haciendo los mandados, y los docentes acá en la escuela, diariamente cooperando, ayudando al alumno, enseñando a los alumnos, y por sobre todo, enseñando lo que es el cooperativismo. Imagínense, Montecarlo, sin estas dos cooperativas. La cooperativa eléctrica, que brinda los servicios, agua, luz, servicios sociales. Todos sabemos que hay años que no cierran los números, pero entre todos los asociados, aportamos el granito arena para que siga funcionando esta cooperativa. Una empresa privada, seguramente no lo hará. No los cierran los números, no brinda más servicio, y baja la persiana, se va y viene otro. Otra vez no vendrá nadie. En cambio, la cooperativa sigue, sigue y sigue, con el aporte de todos los asociados. También tenemos el caso de la cooperativa aurícola. Si no estuviera, los productores, ¿qué harían con su producción? ¿Dónde llevarían la producción? Caeríamos en manos del primero que venga, del primer privado que venga y compre su producto. Tal vez pague, tal vez no pague. Hoy compra, mañana no compra. Acá en el nacimiento de nuestra comunidad y otras poblaciones, municipios de nuestra provincia, el cooperativismo tuvo un rol trascendental en cuanto al desarrollo de las distintas comunidades con inclusión, que esto es muy importante destacarlo, puesto que acá prevalecen en esta figura jurídica, la del cooperativismo, valores democráticos, en la cual no solamente se brinda con el esfuerzo propio, la ayuda mutua, el esfuerzo solidario, sino que prevalecen en las voluntades por persona y no por el capital que posee cada persona y que integra una institución o una cooperativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!